Sismo produce Sáquense el chenche, toquen perros MC Buffalo, ya se la saben La mota voy a fumar No más, no fumes de más Porque el loco quedará Si el diablo te llevará La mota voy a fumar No más, no fumes de más Porque el loco quedará Si el diablo te llevará Seis de la mañana me levanto y forjo el churro Prendo el mañanero para candellabia en burro Chale, si las rolas solo salen Nomás le prendo fuego y en cortinas me salen Chale, donde está toda la flota Prendanse la mota, que el pinche humo flota Ya se la saben perros Veneno de el bueno, bueno Que se prenda la bandera Traigan unas chelas, te paso unas terras Yeah, voy a besar a María Me la cojo de día, me la cojo de noche A veces en el coche No más pa' que se moche Nervios, son los que dan si no fumas Fúmale carnal para que andes en la luna En el barrio matizo, le fumo más Son o más pa' que guachen Que si ando erizo Compa, alterado de la chompa Pompanela, raperito de canela No me tire esa mierda Porque es fácil que usted pierda Mejor prenda la hierba Y que todo valga verga La mota voy a fumar No más no fumes de más Porque loco quedará Si el diablo te llevará La mota voy a fumar No más no fumes de más Porque loco quedará Si el diablo te llevará Hombre Prendanse el pinche toque No más pa' que la mente Se me alborote Grifote bride Ya se la sabe mi rey De guerrero a Monterrey Se arma el enkiway Mi flota Pinche flota bien locota Noche de loquera El puto humo flota Trece placas O tatuado mi brazo Bien grifo Soy el suave el guitarrazo El porrazo del tigre En mi zona se vive No más que mi pana No se me alucine Que Ando grifo desde ayer Y que No le pido nada a cambio Pues Bien horneado anda el barrio Mi barrio, mis guarrios Mis paisas carnales Puros criminales Que a las calles salen, salen A darle en su madre al contraenemigos Que en mi barrio ni los miro Son puros chavalas Bandidos son los míos Con navaja y escuadra Respaldamos la cuadra Pisto y marihuana Pa' toda la semana Compa ¿Dónde está toda la flota? Quiero un churro de mota Para elevar la chompa Para elevar el vuelo Cielo En la cueva del diablo Los armo el fumadero La mota voy a fumar No más no fumes de más Porque loco quedará Si el diablo te llevará La mota voy a fumar No más no fumes de más Porque loco quedará Si el diablo te llevará No más no fumes de más No más no fumes de más